Hola, mi nombre es Tatiana López, soy estudiante de la Licenciatura en Diseño Tecnológico y les voy a mostrar por qué escogí estudiar esta licenciatura en la Universidad Pedagógica Nacional. Hola, profe. Estamos construyendo un dobecaedro. Tenemos que hacer el desarrollo de esto para poder hacer el ensamble lo mejor posible para crear un artefacto tecnológico. Vamos a hacer el uso de las herramientas que nos ofrece el taller para poder desarrollar diferentes proyectos que después ensamblaremos para suplir una necesidad humana, que es lo que hacemos día a día en nuestra carrera. Bueno, ahora vamos a conocer la sala CAD. Y aquí, en sala CAD, hacemos los diseños en 2D o 3D, utilizando diferentes herramientas para poder después hacer los desarrollos tanto en impresoras 3D como en el taller. La universidad también nos da diferentes recursos, como lo es el intercambio. Pude participar en un intercambio. Fui a Brasil, a la zona sur de Brasil, en la Universidad de Santa Cruz do Sul. Y fue una experiencia maravillosa, tanto académica como personal. Los invito a que se inscriban en la Universidad Pedagógica Nacional, en la Licenciatura en Diseño Tecnológico, ya que es la única universidad que nos ofrece esta carrera. Música 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 Gracias por ver el video.